Música Toda la vida he vivido ahí. Bueno, mi suegra y mi marido nació ahí. Yo ahora vivo arriba en el piso, porque la cueva, te digo, pero para mí no es diferente, porque tienes todas las comodidades. Tienes agua, tienes baños, tienes aseo, tienes de todo. Mi cueva es muy bonita, porque mi marido me la arregló muy bien, me puso chapado valenciano y es muy bonita. El piso lo tengo con todas las comodidades, pero es que la cueva la tengo con todas las comodidades. En la cueva tengo de todo, aseo, cocina, además las frutas las metí y no tengo que meterlas en la nevera. Sigo teniendo cosas de mi suegra. Tengo también un túnel que llega hasta el ayuntamiento. La vida de vecindario, pues entonces salíamos en el verano los vecinos, nos entrábamos a cenar en el parque y lo pasábamos muy bien. Los vecinos estupendo, porque es una calle corta, todas son de cueva, todas son cuevas y toda la gente es maravillosa. Nos llevamos todos a mar de bien. Las dos veranos, cuando nos juntábamos todos a cenar y a contar chistes, la gente era muy pobre, pero muy limpia y muy agradable. Todo lo que podían darte te lo daban. Mi suegra contaba que ella antes, cuando se casó mi suegra, la celebraron ahí en la cueva. Que entonces hacían la comida la gente, porque las tías de mi suegra eran cocineras. Cuando vino Alfonso XIII, que está ahí la cueva, ellas le guisaron ahí, cuando vino Alfonso XIII, las tías de mi suegra. Aquí antes te asomaba y esto parecía que el sol te deslumbraba de lo blanco que estaba todo. Antes daba gusto de asomarse aquí y convivir con la gente que vivía aquí. Yo sabía que tengo una hija, ella siempre le ha dicho y se sentía muy orgullosa. Jugaba a la calle con los amigos, que bueno, ya se han hecho todos mayores, porque mi hija va a ser 31 años. Y entonces estaba todo diferente, se jugaban, todos los niños venían ahí a jugar. Era otra clase de vida. Fue muy contenta. Lo volvería a hacer otra vez.